Angustiosos minutos vivieron los habitantes del barrio El Porvenir, cuando un fuerte vendaval azotó su sector. Siendo la una y media de la tarde del 2 de julio un fenómeno natural que solo pasó por este barrio de Río Negro, dejó varios árboles caídos y múltiples viviendas destechadas. Fue algo impresionante, yo me preparaba para ir a mis labores, cuando iba a salir vi que empezó a llover bastante y vi una de las tejas plásticas que se me empezó a levantar, entonces pues inmediatamente puse una escalera y empecé a sostenerla y prácticamente casi me lleva, entonces me tocó soltarlas. Se levantó, yo tengo dos techos, dos plásticos se me levantaron, tejas plásticas, tejas quebradas, entonces siempre pues bastante ahí bregando a acomodar todo eso. Pues en el momento no me encontraban en mi casa, se encontraba mi hija y ella pues me llamó gritando que eso estaba muy fuerte, ese vendaval, que la casa se estaba destechando, entonces inmediatamente me devolví a mi casa y ya la encontré el techo, pues yo creo que un 80% está destruido. Líderes del sector indicaron que la primera etapa y la sexta fueron las más afectadas tras la emergencia. La emergencia se presentó más o menos a la 1 y 10, empezó un viento que se convirtió, para mí fue en vendaval, vimos Texas volando, en este momento ahí mismo se llamó a riesgos, se está haciendo una caracterización en este momento y hasta donde vamos, que es en la carrera 69, van más o menos de 30 a 40 casas con muchas problemáticas. Hasta este momento sabemos que la sexta, la primera, Coredi, no sé, no sé más pues hasta donde más fue, porque en este momento pues estoy en la sexta que es mi etapa y donde la comunidad pues nos ha buscado para que colaboremos con ellos. Los organismos de socorro atendieron la situación e indicaron que por fortuna esta emergencia solo deja daños estructurales y no hay víctimas humanas. Sobre la una de la tarde nos reportan a través de la línea del 123 y el cuerpo de bomberos un fuerte vendaval sobre el barrio El Porvenir, especialmente en la etapa sexta y en la primera. Los principales daños están asociados a viviendas a nivel estructural donde varias de ellas quedaron sin techo y algunas caídas de algunos árboles. Entonces, afortunadamente en el reporte preliminar que tenemos en el momento es que no contamos con la afectación a nivel de personas, solamente a nivel estructural. La atención de la emergencia se está dando a través del despliegue que tenemos desde la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo con las unidades del Cuerpo de Bomberos, unidades de Defensa Civil, unidades de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, haciendo la caracterización social de las viviendas y de los establecimientos que pudieron resultar afectados, así como de las otras dependencias de la Administración Municipal, brindándoles ayudas desde la parte en salud a aquellas que de pronto lo requieran. Las familias afectadas esperan la caracterización por parte de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Río Negro para recibir el apoyo respectivo con la infraestructura de sus viviendas.